La rúbrica consiste en un feedback que se le da informativo al alumnado previamente antes de desarrollar un producto final. En este caso, en la rúbrica se describen los ítems que se le van a pedir al alumnado. Realmente no solamente facilita al profesorado, pues es un medio de evaluación que nos facilita, pero también al alumnado, pues también hace autoevaluación al propio alumnado, pues él puede comprobar propiamente que se le va a pedir antes de que se le ponga una nota y también es una herramienta de aprendizaje, pues el alumnado sabe qué espera el profe a la hora de evaluarle. Así que es una herramienta que tanto ayuda al profesorado como al alumnado. Lo que sí siempre digo es que la rúbrica se tiene que entregar antes de desarrollar el proyecto y que al alumnado le quede muy claro cómo va a ser evaluado, si no la rúbrica no va a servir de nada.